Felicidad Es la playa en la noche O la descurra que viene y que va Es tu piel bruceada Bajo la nuada la felicidad A pasar estas horas Y hacer las bases la felicidad 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 Es un trago de vino Por el camino la felicidad Es vivir el cariño Como los niños la felicidad Es sentarme en tu coche Y volar con la noche la felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Que lleva en el aire Un mensaje de amor Tiene sabor de verdad Felicidad Felicidad Esta es nuestra canción Es como el viento El mar y el sol Tiene calor de verdad Felicidad 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 La palabra oportuna Noche de luna Y la radio en un bar Felicidad 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 Esta es nuestra canción Felicidad 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 Esta es nuestra canción Es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad Felicidad Felicidad a Tutu Felicidad ¡Bravo! 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 Felicidad mía de cantar con él ¡Bravo! ¡Bravo!